Me paré aquí y con mucho respeto, porque respeto el escenario, porque es grandioso volver a tu pista, porque es grandioso volver a empezar, y te digo hoy de todo corazón, hoy yo vuelvo a empezar, y hoy yo vuelvo a arrancar, y si tengo que volver a sacarme la mugre, lo voy a hacer, y si tengo que volver a pasar mil castings, como lo he hecho mil veces, lo voy a volver a hacer. Voy a recibir, para hablar, y para que presente también su mejor show, a mi siguiente participante, con nosotros, Melisa Paredes, adelante Melisa, ahí está. El aplauso por favor, desde aquí siento el aplauso que le están brindando. Como dando la espalda al pasado, y empezando con una sonrisa. Una nueva historia, ella es, Melisa Paredes. ¡Bravo! ¡Bravo! Noches público, me paré aquí y con mucho respeto, porque respeto el escenario, porque es grandioso volver a tu pista, porque es grandioso volver a empezar, y te digo hoy de todo corazón, hoy yo vuelvo a empezar, y hoy yo vuelvo a arrancar, y si tengo que volver a sacarme la mugre, lo voy a hacer, y si tengo que volver a pasar mil castings, como lo he hecho mil veces, lo voy a volver a hacer. Gracias Melisa. Michelle, tú querías verla, ¿cómo la encuentras? ¿Bien? ¿Bien? Bien, me da gusto verte Melisa. ¿Te has emocionado también? Sí, o sea, tengo sensaciones y sentimientos cruzados al verte, pero más allá de eso me da gusto verte, y además, como siempre lo he dicho Gisela, yo soy una fiel creyente que las personas tienen que seguir, tienen que luchar, y siempre darles oportunidades, siempre hay una nueva oportunidad, y hay que tomar... Y quiero agregar algo, Michelle, y yo soy una creyente que no existe el borrón y cuenta nueva, no existe el borrón y cuenta nueva que uno puede volver a empezar, no sobre todo, todo el lodo, uno empieza, y eso es justamente la oportunidad que creo que puede tener Melisa, yo no creo que haya borrón y cuenta nueva y una imagen tapa a otra imagen, yo no creo eso, ni considero que eso le haga bien a Melisa Paredes, quien dejó, quien salió de esta competencia hace aproximadamente un año, y a quien exactamente en octubre, tercera semana, unas cámaras la toman con quien hasta hoy es su pareja, pero en ese momento tú estabas casada, y a partir de ahí empezó lo que... ¿Cómo llamarías a toda esta etapa de tu vida? Un gran aprendizaje, un gran aprendizaje porque como lo digo, lo he dicho y lo sigo diciendo, y con todo esto que me ha pasado a lo largo de todo este año, porque no solo hablo de ese episodio de mi vida, sino también a lo largo de todo este año, de los errores uno aprende, y uno también tiene que aprender a levantarse cuando se cae, porque nadie lo va a hacer por ti, porque muchos te dan la espalda, pero yo creo que sola yo puedo volver a levantarme, y te doy gracias por esta oportunidad, Gisela, a ti, porque de verdad que es grandioso, como te digo, poder volver a mostrar lo que siempre he hecho, lo que siempre me ha gustado, que es el arte, el bailar, el actuar, el desenvolverme en un escenario. Yo creo además, Melissa, y estás aquí porque yo creo en tu historia, porque yo creo en lo que seguramente algunas personas quieren saber. Tú has dicho muchas veces que esto estaba terminado cuando tú empiezas la relación, efectivamente, y luego se demostraría que sí, que tú tenías a Anthony como pareja, pero que también tu ex esposo, ya es ex esposo, ya totalmente, tu ex esposo también mantenía una relación, porque allí exactamente se dan las imágenes, ¿verdad? Yo creo que el tiempo pone todo en su lugar, el tiempo acomoda todo, Dios es magnífico, al final todo se aclara, y es lo que ha pasado, es lo único que puedo decir. ¿Por qué continuaste con Anthony? Anthony, yo estuve contigo en octubre del año pasado, nos reunimos, cuando ya había sucedido todo esto, y te dije, no, Meli, no es él, y supongo que él ya lo sabe, porque se lo tienes que haber contado, como es natural. Yo vi que en ese momento bajaste la cabeza, estaba tu mamá, y dije, oh, continúa. Y ya después dije, ¿por qué continuaste con él, a pesar de todo lo que te estaba sucediendo en ese momento? Porque en un instante te convertiste en la mujer infiel, y en este país no se perdona a la mujer infiel, y él te hizo sentir viva, alegre. Y él te ha hecho sentir viva y alegre. Él es una persona maravillosa, a lo cual le mando un beso gigante, ha estado en mis peores momentos, en los peores. Yo creo que una persona que se queda... ¿Qué tan peor? ¿Qué tan peor? ¿Qué tan peor momento, por favor? Mira, Gisela, a mí me ha tocado interpretar papeles en los cuales una mujer sufre mucho. Yo te cuento que no había conocido el dolor. Nunca. Lo había conocido. He interpretado papeles, sí. Pero el dolor es la primera vez en mi vida que lo conozco realmente. Con eso te digo. ¿Quedaste tirada en cama? No podía ni comer. Pero ahí estaba mi madre, estaba mi novio, apoyándome. Literal, abriéndome la boca para que coma. Hay muchas cosas que nadie ve, que nadie... que yo no muestro tampoco. Porque son cosas privadas. Me bajé mucho de peso, luego subí mucho, luego me empecé a ir al gimnasio, terapias psicológicas, las cuales han ayudado muchísimo. Agradezco a cada psiquiatra, doctor, terapeutas que han estado conmigo, ayudándome en estos momentos, a mi familia, a mi red de apoyo, porque uno necesita una buena red de apoyo para poder sostenerte y poder estar firme. Quizá algunas personas no puedan darse cuenta del alcance del daño que pueden hacer cuando agreden e insultan públicamente. Quizá no se dan cuenta. Quiero pensar eso. Pero conozco lo que ha sucedido con Melissa porque en su momento yo no fui infiel. En su momento alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida frente a cámara. Le dieron la autoridad, se tomó la autoridad de insultarme y de agredirme. Y efectivamente, yo era tan joven como Meli y quedé tumbada en la cama. Y pensé que de esa no me levantaba nadie. Quizá no sepas todo el daño que has hecho. Quizá no sepas. Pero es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño. Y ¿sabes? Todos van a salir adelante sin ti. Eres tú. Eres tú quien va a pagarla carísimo. Eres tú quien no podrá dormir tranquila. Eres tú aquí como ves en Melisa o ya en mí ya está ya pasó. Pero lo que le dijiste a Melisa fue exactamente lo que me dijiste a mí. Me maltrataste solo por odio. Solo por odio. A mí me habían sacado a la vuelta. Y tú unida a esa persona presentaste videos que tú sabías que era mentira. Me acusaste hasta de drogadita. Me acusaste hasta de que una mujer me podía gustar a mí. Mira 25 años después o un poco más el olvido no existe te das cuenta pero sí el perdón. Por eso un día cuando yo te vi llorar a ti y cuando tú te acercaste a mí llorando y así te presentaste te di la mano. es más hasta te dije que todo iba a pasar. ¿Te das cuenta? Tú te puedes dar cuenta del daño que estás haciendo. Han pasado 25 años y sigues haciéndolo. Y seguramente de eso tú puedes sonreír y reírte y todos los que hagan eso también pueden sonreír y reír porque están buscando audiencia pero me hago la pregunta no necesitan dinero porque hacen gala de tener mucho dinero. Entonces es el poder que es tan miserable como para tomar a otros y sí no me quiero callar y sí quería estar en vivo porque no importa lo que digas de mí el lunes no importa siempre va a rebotar en audiencia siempre va a rebotar ¿sabes? Mientras tú arañas y matas la gente ayuda y es por ti porque yo hoy día decía antes de salir y ver a Melisa decía sé que también es una persona que merece compasión pero ¿sabes? estás realmente dañando y has dañado durante mucho tiempo y si estoy aquí con Melisa y la estoy escuchando y voy a seguir preguntándole es porque en su momento a mí nadie me dijo qué cosas eran verdad o no y porque han quedado casi como mitos y puedo decir hoy día después de mucho tiempo ya siendo por supuesto no solamente madre y no importa hay muchos que no respetan a las madres ya siendo abuela mi neta se reirá que alguna vez dijeron que a mí me podía gustar una mujer que payasada que payasada y tú tú podías llamarme a mí cantinflas tú que has perdido toda autoridad sí estoy arrebatada porque tocas a una mujer pero ¿sabes? no quiero ofenderte lo que quiero es llamar a la reflexión a los medios a los anunciantes y decirles que los anunciantes así como permiten mi presencia en el escenario permiten esto permiten esto los dueños de los canales permiten esto permiten lo que sucede Melisa me he explayado y sé que me busco un problema y que estoy en el medio de la tormenta pero para eso sirvió lo que me pasó a mí se dijo además de que tú quedas sin nada entiendo por lo que has dicho ¿de qué sirve una jaula de oro si yo no era feliz? y que Anthony ha ocupado ha estado en tus momentos más difíciles entonces dejaste todo lo que tenías pero se dice y se te puso incluso una denuncia y acá la voy a leer en la que tú pedías dinero ¿alguna vez pediste dinero? sí es decir parecía como una estrategia de los abogados porque tú pedías pasar más días con tu hija en un momento y dijeron que lo que tú pedías era una pensión alimenticia mayor ¿era dinero? perdón que te corte Gisela discúlpame pero hay temas netamente privados que no los puedo tocar por respeto por amor a la persona que más amo en mi vida que es la bebé ahí te refieres ¿verdad? pero este me me causa no sé cómo decirlo es que ya ni siquiera rabia siento porque eso ya se me pasó pero dicen que el dinero mueve las masas ¿no? si tú metes dinero cualquier cosa vende eso es totalmente falso y pruebas de eso nunca han habido es más eso se archivó y quedó en el olvido pero lo que tú dijiste tienes razón y en mi caso metieron y mezclaron todo con tal de hacerme ver a mí como lo peor sin darse cuenta que estaban perjudicando no lo puedo decir ella no puede hablar por una orden que ha recibido y esto es legal pero esa era la pregunta que quería hacer Tilsa porque se involucra una niña puedo preguntarte si tú filtraste los audios en los cuales hablas con el con quien era hasta ese momento tu esposo tú lo filtraste Tilsa la disculpa pero está en investigación todavía todo ese tema yo no puedo decirte nada al respecto pero me comprendas ok es algo que está en investigación y que saldrá a la luz saldrá a la luz si tengo a Melisa Paredes aquí es porque puedo responderte algo Tilsa ella no expuso lo que la gente cree que expuso no expuso a nadie de su familia no lo hizo y seguramente más adelante se enterarán porque ella ahora mismo no puede hablar porque hay que cumplir con el mandato que le han dado ¿te arrepientes de algo? ¿te arrepientes durante este año de algo? me arrepiento de no haber manejado bien las cosas como dijo Tilsa pudieron haber otras formas pudo haber silencio pudo haber me equivoqué sí pero vi callar pero también sentía que cuando callaba era peor entonces era como pero de eso sí me arrepiento de no haber manejado bien las cosas manejado bien esa es la palabra no tanto haberse quedado callada sino haber manejado bien porque yo me quedé callada hace 25 años y vas a dar eso exacto y te das cuenta que ves un día vas a decirlo un día vas a decirlo porque hay cosas que quedan como mito en la gente y un día uno tiene que hablar para mí perder o ganar televisivamente hablando ya no es importante gracias a Dios gracias a Dios pero sí la verdad y sí propiciar el respeto y sí poder decir a mí me pasó esto y es como que la historia se repitió igualitita 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 pero igualitita igualita con los mismos videos con los es más es más yo solamente cuando hablaba con Melissa le decía y esto es lo que va a pasar este es el protagonista y aquí está y luego se confabulan entonces la historia y los mitos crecen y yo 25 años he estado callada sin decir que había cosas hubo cosas que jamás fueron verdad finalmente el éxito o el abrazo del público no depende de lo que hagas el éxito Melissa o el abrazo del público depende de lo que el público sienta cuando te ve el público es quien decide si ama o no a una persona y deseo que el público desprese poco a poco lo que sienta sea a favor o en contra creo que ya estás lista para escuchar cosas a favor o en contra entonces pregunta semifinal tu relación continúa bien tu relación con Anthony continúa bien si si continúa muy bien es una persona grandiosa se ha dicho tanto de él se habla tanto de lo económico de tantas tonterías y banalidades que no vienen al caso que creo que perdemos la esencia de las personas realmente y del corazón de las personas yo creo que a veces nos olvidamos un poquito de lo importante y solo nos centramos en banalidades es la verdad si y es vano porque cuando cuando a ti te va a pasar mucho después supongo pero el día que uno se muera como se va nos vamos a morir todos no nos vamos a llevar ninguna cartera a la tumba no hay ninguna perla en la tumba es más lo más probable es que en esa tumba no sepamos ni siquiera la ropa que nos vamos a poner lo único que nos llevamos o lo que podemos sentir es el amor de las personas que estuvieron cerca de nosotros y de las muchas personas que nos respeten y nos amen dicho esto no sé si puedas decir por qué tienes aún un rostro más alegre hoy ¿puedes decirlo? quiero dar gracias a Dios quiero dar gracias a Dios porque de verdad que él ha sido mi sostento este tiempo muchas personas me decían queremos que bajes la cabeza y yo si bajé la cabeza pero la bajé ante Dios y me arrodillé ante él y le pedí de todo corazón lo que lo que hoy tengo y se lo digo públicamente y yo sé que eso no se hace porque lo dice la Biblia pero pero es que Gisela es una emoción hoy justo tú me preguntabas todo este tiempo en privado por supuesto y gracias por hacerlo privado gracias de todo corazón porque hoy por hoy la gente ya se olvidó de la privacidad también obviamente por conductas de nosotros que tal vez no son buenas quizás pero les pido respeto a todos mis amigos de prensa que están aquí a las personas periodistas y todos los programas privacidad en el sentido que ustedes ya saben ¿por qué? porque lo necesitamos como familia todos en esos momentos pero ibas a decir algo te ibas a referir a ese motivo de felicidad adicional no lo puedo decir ok ok pero creo que todo el Perú ya lo sabe ¿puedo decirlo yo? no ok prefiero que no perdón no 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 es que no sabía tú me dices yo te dije tú me dices no ok prometí que iba a dar un besito dale por favor un besito con todo mi corazón es lo único que puedo decir bravo eh sí aplaudo cuando alguien está feliz me encanta me encanta ver gente feliz y creo que hoy es un día feliz para Melisa por algo especial que está sucediendo es un día feliz y lo celebro y no soy quien para juzgar a nadie para nadie porque estoy repleta de errores pero sí soy quien para hoy a esta edad con la misma con la misma osadía que hice la gran estrella la semana pasada sí soy quien para osadamente decir merecemos todos respeto y la televisión debe servir para construir como medio de comunicación porque si mandamos presos a personas que agreden físicamente ¿qué pasa con las que nos agreden? ¿qué pasa con quien te agrede públicamente? públicamente dice de ti cosas que hasta demostrar que no son pero además no estoy en contra del periodismo para nada solamente de las agresiones verbales no hay necesidad de poner adjetivos a las personas de decirle estúpida no hay necesidad creo que hay necesidad sí de mostrar todo lo que se sepa porque para eso está el periodismo para abrirnos los ojos también muchísimas gracias amigos me voy al baile de la noche me dicen que me he excedido Melissa ¿estás lista? tomas tus 5 segundos gracias gracias a Plaza Bea 5 4 3 2 1 tiempo para Melissa Paredes hace su ingreso Sergio Álvarez vamos Meli cuando me des la orden música señor director Álvarez en el show listo para ver el paletazo que ahora les toca a la cuenta de 3 2 1 paletazo quiero verlo 10 9 9 extraordinaria y cuál será el voto secreto de Corella Petrosi es pues es 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 est es 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 le